¡Ah! Y acá estamos con Daki, que vino, gracias a Dios, porque yo pensé que se había olvidado de mí. No, 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 me toca hoy día. Me toca hoy día, pero he hecho esta torta especialmente para tu cumpleaños, porque estuve en el festejo de tu cumpleaños. Pero si, cabe decir que fuiste la única que fue de acá, ninguna. No te puedo creer. No, ni el Facundo Merenda que me dijo que iba a... No, 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 mi sucesor, no, no. No, qué feo. Bueno, yo estuve festejando un rato con vos, con mi hija, que había llegado de España, pero te dije que la torta te la iba a traer este lunes. Acá estoy cumpliendo. Para, para, chica, ¿no le bastó con todo el quilombo que han hecho el fin de semana? Cállense. ¿Qué? ¿Viste? Es lindo retarlas cuando son jovencitas, ¿viste? Porque cuando ya son más grandes, ya como te reto yo a vos. No, claro, claro, y estamos como a la parte. Es más difícil, es más difícil. No, pero hacemos las paces con un trozo de torta y listo. Contame, porque yo la había hecho. Bueno. Cuando la subiste a la historia. Claro, esta la hice ayer, especialmente para vos, como te digo, aunque todas las tortas de aquí son así. ¿De qué manera? Para el público que se renueva. Sí, cuando terminaron las clases ya se quedan en la casa. Seguro. Entonces, Daki trabaja sin harina, sin azúcar, ¿sí? En esta, o digamos, en este producto que es la torta, los bizcochuelos los hago con masa de leche. O sea, tiene un mínimo de azúcar, que es lo que trae ya incorporada la leche en polvo. Pero es lo único. Lo demás está todo con edulcorante. Tiene tres capas, que es una, la falsa crema de limón, que es con un queso untable, de marca siempre utilizo, ¿no? Con ralladura de limón. O sea, que es un sabor muy especial, natural, que le da esas ralladuras, fresco. Sí. La otra capa que le pongo es el dulce de leche que utilizo también, que es de una marca específica, que ya viene con stevia y sin tac. O sea, que no. Sin culpa. A mí me da esa tranquilidad de ofrecer un producto como me lo están vendiendo. Registrado. Exacto. Sí, sí, sí. Y un dulce de leche que es mortal, es riquísimo. ¿La podemos partir? Por supuesto. Y la tercer capa que te quiero comentar, que es con chocolate. En realidad, con cacao amargo y edulcorante. ¿Cómo sabés que me gusta lo del chocolate, ah? Y yo sabía. Lo que sí, no es cierto, siempre les estoy diciendo a todos mis clientes que, a ver, no puedo hacer grandes milagros en decoración. Claro. ¿Por qué? Porque al no utilizar azúcar, son preparaciones que no tienen, digamos, la consistencia suficiente como para darle esa textura, para hacer los firuletes y todas esas cosas, ¿no? Bueno, esto es televisión verdad, señores. Bueno, ella tiene miedo de sacar el pedazo y que se le vaya. Yo hago, pero me sirven. Y que se le vaya. Entonces. Vos meteré nomás y que sea televisión verdad. Esto es, señores, televisión verdad. Miren qué rico. ¿Quién diría que esto es para comer sin culpas? Daki lo dice. Yo, mira, la culpa no la tengo nunca. Daki lo dice y lo asegura, señores. Esto es para comer sin culpas. Ay, dice Alevaca que probó unos alfajorcitos él en la feria. Sí, iba con su esposa, les dije que comieran. Mira, la nuez me encanta. Bueno, esto es para comer tranquila, simplemente para que veas, ¿no es cierto? Yo le voy a convidar a los que quiero, a los que quiero, ¿sí? Claro, bueno, está bien. No, sí te quiero, Ale. Yo, es inevitable, esto lo tengo que hacer porque tengo que... Bueno, usted coma sin culpas. Miren lo que es esto, chicos. No sé si Juancito lo puede ahí captar. Seguramente él capta todo lo que quiera acá. Es mejor que hacer el amor esto. Perdón, ¿no? Pero a mi edad sí. A mi edad sí, yo prefiero esto. Es un elixir. Y saber qué comer, que estás comiendo sano. O sea, comer sin harinas y sin azúcar, ya todos los médicos ya lo están recomendando, ¿no? Mirá. Ahora hay una nueva enfermedad, ¿viste? Sibo le llaman. Sibo. No me preguntéis qué quiere decir, pero es un virus que se instala en los ingestinos. ¿Y para qué la nombrás si no la conoces? Sí la conozco. Conozco, o sea, no conozco las siglas porque si te las tengo... Vos sigues hablando que yo sigo comiendo. Vos sigues comiendo y yo te estoy dando para que comas. Si yo te digo lo que quiere decir en inglés, no va porque me pasa igual que a vos. Pero sí sé que es una bacteria que se instala en el intestino con respecto a las harinas y el azúcar. Así que acá estamos, señores. A comer saludable, señora. A comer rico, que se puede. Esta es mía. Esta tiene nombre, Karina, era para tu cumpleaños prometida, te la hice ayer. No importa, yo estoy celebrando mi cumpleaños y todavía lo celebro. A ver, no es necesario, como yo les digo a mis clientas, esperar a Navidad para comerse un pan dulce estando de aquí. Ni tampoco esperar a cumpleaños para comerse una torta. Claro, y tampoco estar separada para irse con otro. Bueno, perdón, lo tenía que decir. Bueno, gracias. Esta espontaneidad es lo que nos da alegría a todos los que vemos tu programa. Mira, saluda a tu hija. Gracias. La próxima traela, antes que se vaya. Mira, estábamos ahí que me... ¿Podría ir, mami? No le pregunté. Invítala, invítala. Yo le invito. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos. Y nosotros nos vamos a un invitado que le hemos tenido el viernes. El viernes, nada, acá, hace unos días. Es como si te hubieras quedado a vivir acá. Pero bueno, Mateo, ¿qué pasó este fin de semana? Este fin de semana pasó de todo. Sí, fue un fin de semana a full. Sí, intenso. Bueno, estuvo la gran final, donde se vio que fue espectacular. Ahí estamos pasando los videos. La gente estaba entusiasmada, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Muy entusiasmada. ¿Y el jurado? ¿Por qué no estuve yo de jurado? ¿Por qué no sé? Estaba mi amiga Julieta Mallea. Sí. ¿Viste? Estaba mi amigo Lucas Figueroa, ¿fue? Sí. Bueno, porque... Sí, pero se tuvo que retirar. Qué raro. Él siempre... Por eso yo no lo invito nunca, porque siempre se va antes. Pero había montado... ¿Viste? Si yo me he descomprometido, yo iba y hacía... Tiki, tiki, tiki. ¿Cómo fue la experiencia? Fue la verdad muy linda. Bueno, como había dicho la vez anterior que vine, era mi segundo certamen que realizaba. Y bueno, superaron las expectativas. Y la verdad que fue muy lindo, fue una experiencia súper enriquecedora. Las chicas fueron las protagonistas de ese día. Y nada, lo disfrutamos. Y yo andaba a 10.000. No, me imagino. Porque era solo y bueno, tenía que... ¿Cuántos años tenés, Mateo? 19. Qué gana de meterse en quilombo, Mateo, con 19 años. Mateo, yo hubiese sido tu mamá, te mando a cualquier otro lado, déjate meter en quilombo. Si es complicado una mujer, imagínate 19 mujeres. Más las parientes, las madres, las tías, porque son todas reinas. Después, no, salió reina una. La madre reina, la abuela reina, la tía reina, todos se consideran reina. La reina de la reina. Y la nena es así porque gracias a la abuela trae los genes, trae la... Las vamos a hacer pasar a las chicas para que se acomoden acá. Vayan por acá atrás de la cámara y vayan pasando de a una. Dígame usted la primera que va pasando, ¿quién es? La ganadora. Sí. Buena. Y ella tenía que salir. Ella, yo te dije que esta iba a salir. Esta porque la actitud ya la tiene, ya la tiene. Y yo me imagino lo contenta que se habrán quedado las otras. Y sí, señora, ¿qué le voy a decir? Que un certamen, a mí dígame un certamen de belleza que una no haya dicho, haya cómodo, mirala, si lo único lindo que tiene son los ojos. Por Dios, dejen de molestar. O sea, porque siempre es que si no salió, porque hubo acá, porque la otra, esto, porque tenía más empatía. Siempre suceden esas cosas. Es imposible decir que todas, porque son todas preciosas. Y todas tendríamos que... Yo por eso nunca me anoto, porque yo soy reina. Yo soy reina. Yo le voy a pasar el micrófono para que lo vayan teniendo y ya les voy a preguntar de a una. No se pongan tan copadas. Por eso yo no me anoto, porque yo sé que después voy a terminar la trompada por arriba del escenario. Así que, pero la gente, o sea, la ganadora, la primera ganadora, ¿quién fue? Primero nombramos a Jazmín Fernández, que es representante de San Juan. La de Albardón. Es team Rostro y Tacón San Juan. Y luego nombramos a la Miss Rostro y Tacón, que bueno, hoy no se encuentra acá porque no puedo venir, pero son dos. Y ganó Laura. Pregunta con Azo y se cayó. ¿Y las demás? Y las demás, al lado de Jazmín está Mariana, primera finalista en categoría Miss. Ahí al lado de Mariana está Luján, que salió primera finalista en categoría team. Bien. Al lado tenemos a Irene, que salió segunda finalista en categoría Miss. Y al lado tenemos a... La pestañera. La del avión. No, está como la pestañera, vos. Estás tenés que tener cuidado, porque después viste... Jazmín, que salió también segunda finalista en categoría team. Bien. Bueno, le vamos a preguntar a la segunda finalista acá, ¿cómo te sentiste ese día? ¿Estamos segura que ibas a llegar a un premio? ¿Cómo fue prepararte ese día? Y la verdad es que no, o sea, todas estaban hermosas. Ni siquiera pensé que yo iba a llegar a la final, ¿me entienden? O sea, no creía que iba a ser una ganadora. Pero sí me puse muy feliz por todas las chicas, más por Jazmín, porque se lo merecía mucho, por Irene. ¿De qué departamento sos vos? Yo soy Yu-Yun. Yu-Yun. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 15 años. Qué odio la gente tan hermosa. Sí, quiero un chusmerío, porque yo siempre tengo esta. Ah, mira, tu papá es compañero de mi querida asistente tituladora Marilyn y de Alevaca, nuestro director. Sí. Me imagino lo baboso que debe estar, lo contento. Sí. Uy, no, y bueno, pero tiene con qué, porque realmente es preciosa. Bueno, felicitaciones. Le vamos a pasar ahora el micrófono para que diga su nombre, su edad y a qué departamento. Me llamo Irene Giovanetoni, tengo 21 años y soy de Causete. ¿De Causete? De mi querido departamento, más cerca. Volvé a repetir el nombre y la edad y todo. Me llamo Irene Giovanetoni, tengo 21 años y soy de Causete. Qué bonita la Causetera. Mira, yo quiero mucho tu departamento, trabajo ahí, así que la gente es hermosa. Al principio cuesta entrar, pero bueno, después, una vez que entra, yo chao, te quieres. Así que, ¿feliz? Sí, muy feliz. Muy, muy, muy feliz. La verdad es que me habría gustado haber podido dar más de mí, porque yo sé que soy capaz de un montón de cosas. Y bueno, ese día estaba muy nerviosa, la verdad, porque es mi primer certamen, pero la pasé muy bien. Bueno, y que no sea ni el último certamen. Desde acá, una vez que uno se atreve a uno, quiere segundo. Es solo el comienzo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Luján Fredes, tengo 18 años y soy de Angaco. ¿De Angaco? Sí, represento el departamento de Angaco. De mi amigo Carlos Pese. Ese mismo. Y bueno, ¿cómo fue ese día? ¿También estabas nerviosa, como las demás? Sí, estaba muy nerviosa, porque también es mi primer certamen, pero sí me tenía mucha fe. Sentía que me había estado preparando muy bien. Y sí, me merece. ¿Y qué es lo que se necesita para estar bien preparada? ¿Cuáles son las condiciones que uno debe tener para estas cosas? Por ejemplo, porque yo, por ahí uno piensa que es la belleza nada más. Pero, ¿hay otras cosas? No, el laboratorio para mí es lo principal, porque es saber expresarse, entender bien las preguntas que te hacen, porque es muy difícil. Y hablar correcto. Ay, ¿de qué departamento era? ¿Te acordás la que se idealizó esa vez? ¿De qué? ¿Causéter? No, bueno, qué sé yo de dónde era, pero yo vengo, yo vengo. No sé cómo. Sí, que después van y nos hacen burla en todos lados. Tienes razón, la oratoria debe ser fundamental. Mira, mi edad todavía no la consigo, por eso no me aceptaré ningún concurso. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. La señora, mira, es una muñeca. Muy buenos días. Bueno, es un gusto conocerte, Karina. Bueno, soy Mariana Fernández. Es la única que me cae bien, porque dice que es un gusto para ella haberme conocido. Bueno, soy Mariana Fernández y tuve el honor de representar a mi hermoso departamento de Capital. Bueno, la verdad que para mí ha sido una experiencia muy linda, muy hermosa. También mi primer certamen de belleza y jamás imaginé llegar tan lejos para ser el primero. Quizás sí me lo esperaba para un segundo, un tercero, bueno, pero... ¿Cuántos años tenés? 19. 19, re jovencita. Bueno, ¿y cuáles son las aspiraciones, por ejemplo, ahora vos estás estudiando? Sí, ahora mismo estoy haciendo el cursillo de medicina, porque la verdad es que es una carrera que me apasiona. Desde muy chiquita que tengo aspiración a eso y me encanta, la verdad, es todo lo que tenga relacionado con ciencias naturales, la medicina, la anatomía del cuerpo humano. Tiene cara de botón, tiene cara de botón, tiene la cara de que le fue bien en la escuela. ¿Y qué te gustaría especializarte? Me gustaría ser cirujana. Ay, por favor, porque se me está cayendo todo esto. Cirugía general o pediatra, esas dos. Ah, está buena. Me encantan, así que bueno, pero bueno, hablando del certamen, la verdad es que para mí, como dije, ha sido una experiencia única conocer a todas mis compañeras, la verdad que hermosísima, se nota el compañerismo de cada una. Sí, se siente raro cuando, viste, las que no salieron, porque algunas dicen, bueno, se ponen contentas y las otras están largando llave, a veces. Es difícil, porque hay que elegir, realmente, en la vida, cuando vos vas a buscar un trabajo, se presentan cien y eligen dos, bueno, en esto también es lo mismo. Sí, por supuesto, pero bueno, yo, bueno, estoy muy agradecida con toda la gente que me dio el apoyo, tanto por redes sociales, mi familia, y en especial a Mateo, que ha sido un director provincial increíble, con el desempeño que le ha puesto a todo, la dedicación, y bueno, eso lo valoro, y bueno, le agradezco mucho tanto a él como a todas mis compañeras que han estado para mí cuando las he necesitado. Chao, Mari Leiva, fue Mari Leiva, la Carolina Oro, ya tienen acá una suplente, mira, aparte con esta no te hace falta hablar vos, ya habla todo. Bueno, gracias, y le damos a la gran reina. Hola, buenos días. Está más relajada, como se nota que ya tiene la corona. ¿Y cómo fue ese día? ¿Vos pensaste que ibas a salir reina? No, muchas emociones, yo estaba muy nerviosa, pero lo último que llegué a pensar es que iba a ganar. Estaba pendiente de todo, pero menos a eso. ¿Qué se siente cuando, van a decir, viste, y vos, ¿en qué estás pensando? Tenés una cábala, ¿en qué se te pasaba por la cabeza en el momento antes que dijeran tu nombre? Yo decía, bueno, me imagino que no hay nadie, hago como que no hay nadie, y paso como si estuviera, no sé, en mi pieza, en mi casa sola. Y no pasa, viste, que cuando nombran tu nombre es como que vos no lo podés creer y mirás para el costado, como diciendo, ¿a quién están nombrando y no te haces cargo de que sos vos? Yo me imagino, ¿fue tu familia? Sí. Bien, ¿los gritos? Sí, mi papá gritando todo. Somos ridículos los padres, cuando llegamos a una edad donde nosotros, claro, para nosotros, los padres todos los hijos son lo más hermoso que hay y todo eso, pero es una emoción muy grande. Sí, estoy muy agradecida con todo, con toda la organización, con Mateo. Yo creo que todas hemos sido preparadas muy bien y nos ha ido bien a todas. A pesar de cualquier título, todas hemos ganado nuestra corona para mí. ¿Viste? Por eso es reina, por eso es reina. Yo no diría lo mismo. Lo lamento, chicas perdieron, diría. No, no, está muy bien. Ahora, Mateo, esto es lo que ella dijo, fue un gran trabajo tuyo, porque realmente poner de acuerdo a 19 chicas que no vienen solas, vienen con la familia atrás, algunas más acompañadas, menos acompañadas. Si vos tuvieras, porque siempre viste, uno aprende de los errores, es imposible que no sucedan cosas. Ahora, si tuvieras que corregir algo, ¿qué corregirías para la próxima? Que no vayan los padres. No, tener un equipo armado para yo poder saber lo que tengo que hacer, porque sinceramente estaba a mil. Las chicas pobres estaban nerviosas, me hablaban, me decían, Mateo, ayúdame a prender el vestido, Mateo, ayúdame a acomodar. Y sí, solo iba, corría. Eso, eso es un plus muy grande que tenés para ser una buena persona en cuanto te metiste al hombro semejante trabajo, no solamente de acompañarlas, de llevar a los medios, de pedirles esto, el reclamo de uno, el reclamo de la otra, porque en esas cosas uno tiene que aprender a veces a no ser tan autosuficiente y decir, bueno, necesito a alguien que las ayude. De cuando se cambian, harían para cuando las maquillas, si alguna tuvo un problema, pues si no, uno termina como loco. Sí, hay chicas que incluso se olvidaron el traje de baño, surgieron imprevistos y yo... ¿Y cómo salieron? No, le trajeron la ropa, pero... ¿Correr con esa angustia hasta algún momento? Claro, porque... ¿La ropa la llevaba cada una? Sí. Bien. Cada una tenía que llevar su ropa, su vestido, todo. Bien, pero se las veía bastante bonitas y en un nivel muy parecido. Sí. Todas, así que... ¿Y el tema de maquillaje? El tema de maquillaje, tuvimos un staff, que bueno, en este momento quiero agradecer, que es Florencia Olivera, es maquilladora profesional, que estuvo en el jurado también y bueno, junto a su staff estuvo maquillando a casi todas las candidatas del certamen para... ¿A qué hora estuvieron ahí? Y a las 5. A partir de las 5 ya empezamos. ¿Y se largó puntual? No. ¿Y sí? Es imposible. Empezó a pasar a las 7 y media, casi 8 y terminó a las 10. ¿Viste? Yo estaba con mi nieto, que es... Yo no te miento, allá está. Pero yo sé que no me dejan disfrutar después cuando quiero estar en un lugar así tranquilo. ¿Ahora qué es lo que se viene, Mateo, la próxima? Y ahora se viene... Bueno, ahora el martes empieza la mañana, empieza la preparación con las ganadoras, con Jazmín y María Laura, con los chicos de la organización de Rostro y Dacón. María Laura es de Santa Lucía. Hoy va a estar en Santa Lucía, va a ser aniversario de Santa Lucía. Bueno, ellas van a empezar con la preparación de pasarela, de oratoria, de maquillaje, autopeinado, todo. Y bueno, a prepararse, a meterle a full para el Nacional, que es la última semana del mes de enero en Buenos Aires. ¿Cómo estás para eso? Estoy emocionada, pero nerviosa también. Espero representar bien a toda la provincia. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que con una preparación, como dijo tu compañera también, es comprometerse con la oratoria, con lo de afuera, con lo de adentro, con estar bien parada en el momento. No es solamente ser bonita. Sí, obvio, nos vamos a esforzar un montón para dejar en lo más alto a San Juan. Bueno, mira, me imagino, ¿vas a ir acompañada con alguien familiar? Sí, seguro sí. Sí, vos te pensás que te van a dejar sola. Olvídate. ¿Cuántos años vos tenés? Quince. Quince. ¿El muchacho que ha venido es novio de alguna? Eh, sí. ¿Y saben en tu casa todo que está legalizado esto? Está legalizado. El novio. Tendríamos que haberle hecho una pregunta al novio. Bueno, después de eso, la chica del medio quedó baleada, ¿viste? Porque, y bueno, vos tenés que hacerle cuento. Vos relajate. Al novio, que se relaje. Total, es mía. Sí, mira lo que es, mira lo que es. Y bueno, y vos también. Cuidar a él que te está bancando, porque no todos los novios son comprensivos. ¿No? Y cuando se ponga un poco mañoso, chau, a la casa. A la casa. Bueno, yo agradecerte un montón, Mateo, por haberlas traído a las chicas. Sé que un lunes levantarse temprano me cuesta a mí, imagínate a ellas. Pero no se les nota que están mal. Son preciosas, son preciosas. La oratoria de cada una es perfecta. Me encantó, mejor que yo. Así que, ¿yo las podría buscar para un reemplazo? Bien. Sí, sí, porque ellos son jóvenes. La palabra sentista es joven. Así que, nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con el último. ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! ¡Ay, gracias! ¡Chau! Entonces, nos vamos con las reinas y con Mateo. ¡Hasta mañana! ¡Buen empezar de semana! ¡Chau, chau! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!